Alexis es un gran jugador de fútbol, es un gran ser humano, es un gusto tenerlo en el equipo. Hemos hablado mucho con él, sobre todo, él sabe el potencial que tiene y sabe que si se lo propone y sigue trabajando como lo está haciendo hasta ahora, va a poder ser un jugador que marque diferencia en el Guadalajara, en la selección nacional, lo ha venido haciendo. A mí lo que me encanta de Alexis es que trabaja como uno más, se brinda al equipo, es muy generoso. Nos regala todos los días alegría y creo que se ve reflejado en la cancha el gran momento que él está viviendo a nivel personal, a nivel futbolístico y también eso es parte de lo que estamos pretendiendo generar, los entornos para que los jugadores puedan explotar el máximo sus cualidades y como siempre lo he dicho, las individualidades al servicio del equipo y eso creo que es lo más importante. Hace mucho que Chivas no tiene un ídolo, quizá desde Chicharito. Hoy Alexis está en camino de convertirse en ese ídolo que tanto quiere y que tanto ha deseado los últimos años, la afición del Guadalajara. Eso se tiene que reafirmar partido a partido, sin duda alguna con participaciones como las que ha tenido durante la temporada, está más cerca de convertirse. Él es alguien que quiere quedarse en el club, va a ser campeón, va a convertirse en un referente y es algo que sin duda alguna con actuaciones así se tiene que confirmar, partido a partido. Muy buenas noches, bienvenidos a La Última Palabra. Ahora, Gustavo Mendoza, no ha renovado a Alexis Vega, ¿eh? Cierto, cierto. Hace unas semanas, reiterando el saludo para todos en la mesa, la gente en casa, incluso decía el escudo, lo besaba, anunciando soy de aquí, aquí me voy a quedar, dando a entender que su renovación, su negociación iba en muy buenos términos, pero no ha estampado la firma. Yo quiero pensar que es cuestión de tiempo. Ahora, goles, determinante, con la selección el otro día de los mejores, si no es que el mejor, obviamente hoy con Guadalajara. Yo diría el mexicano también, probablemente el que mejor ritmo y mejor nivel tiene hoy en la Liga Mexicana, pues seguramente estará escuchando algunas posibilidades de algunos otros equipos, sobre todo del extranjero. Yo creo que Guadalajara le va a llegar al precio, le va a encontrar la solución y ojalá y se quede mucho tiempo en Chivas, pero sin duda, hoy por hoy, Alexis es el mejor mexicano en la Liga. Yayo, ¿producto de exportación? Yo creo que sí, por la edad, por lo que está haciendo, ¿no? Le va a faltar quizá hacerlo en un evento internacional, ¿no? Como para terminar de mostrarse, pero tiene unas cualidades importantísimas, esa potencia que tiene, esa manera de aguantar y girar, tiene gol, es un jugador muy vertical, ¿no? Y son elementos que en el extranjero, que en Europa son muy apreciados, ¿no? Es el tipo de jugador que sí puede, por sus condiciones, triunfar. No sé si mencionaste, perdón, la complexión física, no te escuché, igual lo dijiste con otras palabras, pero el mexicano generalmente en esa posición es muy frágil. Este cuate tiene corpulencia. A ver, ¿cómo desplazó, por ejemplo, ahora a Arce, ¿no? En ese tercer gol, ¿verdad? Es eso lo que tiene, ¿no? Él en el choque siempre gana. Y el delantero mexicano está acostumbrado en el choque a tirarse. A perder. O tirarse. En todos los extremos. Entonces, sí, para mí sí es de exportación. Fabián está ahí. ¿Por qué ganó Chivas en Juárez? Porque la expulsión le vino bien y los cambios que hizo el Tuca no fueron adecuados, porque el equipo se paró mejor, porque me parece que fue mucho premio el empate el primer tiempo en el autogol de Rivas, porque no lo merecía, porque hizo un muy mal primer tiempo para mí el equipo de Guadalajara. Y el segundo, con la expulsión, te digo, se ordenaron, empezaron los rendimientos altos, individuales, sobre todo el de Alexis, que marca un golazo. Hay un penal que no le cobran para mí a Juárez cuando iban uno a uno, que era muy claro que el jugador se tira después de dos pasos, y yo no entiendo por qué no lo van a revisar, cuando fue una patada muy clara en la rodilla. Pero no le quita mérito a Guadalajara, que con 10 hombres hizo un gran segundo tiempo, con esos rendimientos individuales muy importantes. Veo a Beltrán incluso, también mucho más rápido, mucho más veloz, más vertical, siendo protagonista en el partido. Yo creo que todo eso es trabajo de leaño, del compromiso que se habló antes de llegar a Macías. Y que bueno, Macías hoy ve que hay un equipo comprometido. Tú ves en los festejos, van a celebrar con sus compañeros, se abrazan todos, y eso me parece que va en buen camino a Guadalajara. Entendiendo que está ahí con 7 puntos, el líder tiene 10, me parece que puede clasificar entre los 8 primeros.